El grupo Dédalo de la Armada con el LHD Juan Carlos I al frente está participando en las maniobras Baltops 2024, el ejercicio más importante de la OTAN en aguas del mar Báltico. En esta ocasión, cuatro aviones Harrier de la novena escuadrilla de aeronaves han protagonizado un ejercicio de bombardeo contra objetivos en tierra en Letonia. Según ha publicado el Estado Mayor de la Defensa, los cuatro cobras han usado con éxito las bombas MK-76. Hasta el próximo 20 de junio, medio centenar de buques de 19 países aliados, 85 aeronaves y más de 9.000 efectivos participarán en esta edición. La principal novedad este año es la implicación, por primera vez, de unidades de Finlandia y Suecia como países miembros de la OTAN. Por otro lado, el Juan Carlos I es el único portar una vez presente en las maniobras de este año.